las corporaciones, seguridad pública estatal, municipal, nosotros y no hemos logrado identificar todavía de repente nos llega una información anónima oye tal persona es, checamos, indicamos a la persona y si aparece en el evento pero pues aparecieron mil personas o sea, el detalle es, necesitamos ubicar que esa persona haya tenido participación directa en el incendio entonces no hemos logrado todavía identificar a las personas que participan en el incendio, tenemos, les decía yo, como 8 o 10 más o menos, pero todavía no tienen nombre o sea, tenemos esos rostros, pero no tenemos nombre ¿Van a continuar estas investigaciones? Sí, mientras no prescriba, pues la investigación continúa abierta y trabajaremos para ver si logramos dar con ese conteo ¿En qué tiempo prescribirían el quito de daños a...? No, me parece que son cuatro años y medio mínimo tres, pero es que ahorita no traería con el monto de la afectación, pero si está alto, no es inmediato ¡Gracias! ¡Gracias!